Definitivamente hija Vos te llevas menos 5 Mi vida vale más que esto hija No la voy a arriesgar con vos Y llora menos Me regaña Me ría también me regaña Yo pensé que mi vida no se iba a acabar Así pero tampoco así Si, si, si No definitivamente ahora si Siento hasta mareos Es normal No, eso no es normal camarón Agárrelo Quiero ver si vos no sacas de aquí Vamos a ver El siguiente de la tarde El siguiente y el último de la tarde Vamos a ver si Vamos a ver si Lipe es más inteligente Yo confío Yo confío Yo confío Yo confío Dijo yo No es lo triste Mira Como yo ahora Me empecé a grabar Desde las 6 Tengo una foto Tomé todo lo que corrí Que bruto Pero grabaste al mejor momento Dale Quítase Hoy va a la casa Los bichos Dale papá Si es lo único que hay Es lo único que hay Ahí te va a echar ¿Está los chuchos? Dale ya Sí Vaya a ver que tenés para acá Porque ahorita está para allá Acabal Dale de ahí Ahí está bueno Ahí te va ya Yo estoy en mi primera Pues yo que sé Pues vos el que vas a manejar No yo Ah pues si ya está Primero hombre Aquí tan neutro Ve tienes que probar primero Está así bojito Como lo que no te gusta Es neutro Dale Eso Lipe Como siempre lo ha hecho Lipe Dele Quítese chuchos Dale que ahí te vaya No va a ver que te mueves Te quita Yo Saca 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 Dale Que te fuiste Dale Que te fuiste Por este lado Por este lado Por este lado Por este lado Mi carro El mini El mini El mini Espera A ver A ver Ahí nos vemos Ahí nos vemos Dale Agárrese Puso 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 Dale Lipe Dale Bien Tranquilo Dale Dale Metele El acelerador Dale No Mete Todavía Eso Lipe Buenale Tópelo Que no le va a subir Acelerado 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 Acelerlo Metale Que estoy libre Dele 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 Acelerado Que no le va a subir Eso De una Vamos a dar la vuelta La vuelta La vuelta Vamos a dar la vuelta Despacio Despacio Bajale Dale Dale Que no fuimos Dele 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 Ahí va bien Por allá Por otro lado Es que vas a chocar Como no te vamos a ayudar Si vas a chocar Dale 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 No le hagas caso Maneja bien Maneja bien Maneja bien Despacio y frenando Por la carretera Por la calle No te doblo No te doblote Vos te relajado Acordate Vos sos Vos sos relajado No te doblo No te doblo Tercera No te doblo Tercera Tercera Cross Dale 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 Acelerar de la primera 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 vamos a ir aquí recto y te le pita la gente ya no veamos ahí porque vamos a matar a alguien aquí dale a la derecha bien 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 segunda eso eso que se quita no chucho te vas cargado a aquel lado de las piedras porque está el mini no metido segura primero la máquina la máquina espérate despacio 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 dale que va bien dale que va bien dale que va bien despacio 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 vamos a parar vamos a parar vamos a parar tranquilo nuestro bucle de neutro ahí en la palanca eso apáguelo bien lipe bien lipe bien lipe con lipe me sentí seguro fíjese no lo que pasa es que si nosotros le metíamos la mano nosotros le metíamos así me gustó algo que acaba de ser lipe sin necesidad que alguien le dijera mete segunda él solo tomó la iniciativa y metió el maestro me decía aquí tenés tiempo el que me enseñó tenés tiempo cinco o cuatro metros antes metes close metes close y poné primera porque aquí está el la carmen vaya la carmen lipe tu calificación te voy a dar un 6 no estás tan mal no más de que te ponía nervioso paterno a que te decía se echó a ese show te decía va para que te decía materno hace hecho te decía pero si te llevaba un 6 no yo yo me sentía bien confiado con lipe no dios mío no la cama porque vamos a la puerta yo me tiro yo me tiro sacudida sacudida para que se motive ya la mañana ya empieza la mañana la tarde mi pelea no hay mar y apurarte pues carmen que está esperando mamá no mueva su hija es la doble parece es lo mismo porque no tiene la letra esa las velocidades por favor de estos carros 22 el volado ha dicho dale pues esa no hija también a la gran palancota voz es que dice que chiquita agarraba fuerte buscar neutro buscar neutro buscar neutro y que la cual es cuando está en neutro que hace la palanca y que la cual es cuando está en neutro que hace la palanca y que no le entiendes como sabe cuando está en neutro una palanca en medio ajá donde está en medio pues que más hace tiene que estar ahogada hija este nuestro de ahí está aguadita es neutro ahora mente primera y para esta la primera y para esta la primera pues ya no tengo hasta el fondo vamos pues buscarle la letra ahí neutro primera vaya y cuál es la diferencia pues esta palanca es diferente hasta la posición iguales son todas las palancas solo que una más grande que la otra de nuevo primera tiene razón diferente posición el micro aquí arriba el movimiento vaya neutro neutro aquí aquí está neutro quítate el hulo de carro yo no sé vos sabes el que vas a manejar vámonos pues yo estoy haciendo estoy haciendo vámonos pero te va a pasar de la patra de la mamá para atrás para tener un bendito ya la buen y bendice mi señor para atrás para frenar fernando fija y qué está pasando pero también es que está volando a tu inteligencia donde la dejaste que va a decir lo lo y la concha y que va a decir tu hermano que va a decir paul que para eso ha ido a gastar en la clase de manejar una semana y una semana de luna a la viernes se quedaban allá como niña bonita comiendo y para eso sí y así querés ir a traerlos a la unión por papi lolo mamá te ganó la camila ahorita te va ganando la camila no hombre lipe lipe pero la camila también que como puin donde esté a guada buscar ahí mamá ahí ya me está primera ¿cuál es primera pues? donde está guada este neutro ve y primera donde está pues por eso pero vaya ahí está primera dale ay 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 traca traca me va a agarrar saca el clutch mamá con esa carla saca lo ay 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 y no hay vuelta el malo a matar estos bichos niñas chicas aquí segundita aquí merece segunda y segunda acelera y segunda acelera 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 y segunda 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 con el zapato y segunda aquí relajate y vamos a dar la vuelta cuidado con los postes cuidado con las casas acelera mamá acelera la máquina la máquina tienes que medir tu distancia de la máquina esto chico chico jajaja la vida de la vida de la tinta de la tinta de 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 mamá que quite que quite acelera carmen y ajajaja